El primer error que siempre veo en atletas principiantes e intermedio es que no saben la coordinación de la patada con la abrazada. Por lo general hacen la patada primero, en lo que terminan la patada hacen la abrazada. O hay veces que veo los dos al mismo tiempo, hacen la patada y la abrazada al mismo tiempo. Y esto es incorrecto. Recuerda que cuando hacemos el estilo pecho, cuando tus brazos están llegando, ya tus manos se acercan al pecho, que estás listo para traer tus brazos hacia el frente, tu patada debe iniciar. De esta manera estás conectando la abrazada con la patada.